¡Esto no ha terminado! El virus llegó para quedarse y debemos aprender a vivir con él. ¿No se va a ir? No, pero debemos encontrar la forma de continuar. ¡Cada vez más las personas vacunadas! Entre todos podemos hacer que las cosas no empieuren más. ¡Sigue lavando tus manos con frecuencia! Mantén la sana distancia cuando estés con otras personas. Fíjate que los espacios estén bien ventilados. No se cuesta nada si hay que ir usando tu cubrebocas. ¡Póntelo! Haz ejercicio, invita a tus papás y tus abuelitos a que lo hagan. Coman bien, pero sobre todo, ¡coman sano! Y muy importante, ¡cuidemos nuestras emociones! ¡Hay que decir lo que sentimos! Por ejemplo, decir cuando estamos tristes. Cuando estamos contentos. Cuando estamos enojados. ¡Wow! ¡Enojado! Debemos decir lo que pensamos, compartir nuestros miedos, nuestros sueños, nuestros deseos. ¡Somos niños y también tenemos voz! ¡Hay que hablar! Debemos seguir cuidándonos y cuidando a los demás, ¡por favor! ¡Sí! ¡Lo vamos a lograr! ¡Sí o sí, sí! ¡Ponte tu cubrebocas! ¡No te lo quieres! ¡Cuídate! ¡Cuida y respeta a los demás! ¡Respetito, por favor, para todos! Y no lo olvides, si no es necesario que salgas, mejor quédate en casa. ¡Hasta la próxima! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!